Eh, al sureste ¿Qué pasa? Y ya está. Me están atacando bárbaros por algún lado, no sé por dónde, pero ahí están. Y ya está. Y ya está. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. ¿He calculado bien? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Tres, cuatro. Uno, dos, tres. 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 Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, uno, dos. No, 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 no. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. ¿Dónde cojones estarán estos tío? Es que pueden estar perfectamente en una cueva, ¿sabes? Ese es el problema. Es que podrían estar en cualquier sitio. ¿Dónde? 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 Gracias. 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 ¿Qué? Gracias. ¡No voy a matar todos estos días, loco! Por supuesto. he tenido un pequeño problema. Bueno. No pasa nada. Pipo piii. La gente muere, la gente nace, lo mismo es Se lo recogió del chulo, tío Se lo dio el bárbaro He visto un hombre Hay un hombre Tú eres el puto héroe Tú vas a follar Raúl 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 Te voy a ser totalmente sincero Tú y la primera pava que encuentres Vais a follar No lo sabes tú bien Eres... Vamos a follar más que en el Valhalla O sea... Escúchame Tú eres el tipo Tú eres normal O sea, te gusta tener solamente una pareja Lo siento Fóllate todo De hecho, tengo anécdota Te la cuento luego Sí Porque me ha dado mucha curiosidad Es más chisme No es anécdota, es chisme El caso, Raúl Vas a flipar Tú, agujero que veas Tú mételo En tiempos de guerra Te acabas de decir que sí ¿Lo has visto? Te acabas de decir En tiempos de guerra Así me gusta Si te ves una cabra Sí, exacto Tú dices que sí Tú incluso si ves una cabra Se la metes Da igual Lo que salgas Esa... Joder Ha sido a gusto Raúl era un puto máquina De hecho, estoy viendo en el... En el... En el minimapa Que Elsa está viva Tríncatela Ya sabes Esa es tu misión Buen clipe ¿Quién coño era Elsa, tío? Elsa, me cago en tu puta madre ¿Por qué no hiciste tu trabajo? Esta es la... Esta es la... La guardia Es que le hace falta algo ¿Qué necesita? Tengo hambre No voy a salvar al pueblo Elsa ¿Qué? ¿Qué cojones has dicho? ¿Por qué has hecho una crisis horrola de repente, tío? ¿Qué cojones? Vale, pero... ¿Quién queda vivo? Aparte ¿Kaiser? Vale ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú en qué trabajas? ¿Tú en qué trabajas? Claro Yo ya no me quedo con los nombres de nadie Porque mi constructor está muerto Bueno, ha muerto todo el mundo Realmente, ¿vale? ¿Sabes lo más irónico de todo? Hice lo de la ciudad subterránea Para que la gente estuviese más segura Creo... 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 Creo...